...se realizó durante... Buenas noches, pueblo de Venezuela. Esta noche huele a victoria popular. Estamos casi en el término de una extraordinaria y exitosa jornada de... Jornada Nacional de Registro de Comunas, que se está desarrollando en todo el país, en 23 estados del país, solamente en el estado de Vargas, no estamos desarrollando esta jornada, se incorporarán en el transcurso de la semana. Nosotros habíamos planificado una jornada nacional de registro de comunas, de al menos 100 comunas en todo el país. A esta hora, a las 6 y media de la tarde, nos habían reportado de todo el territorio nacional de la participación de 157 comunas en todo el territorio nacional. ...que se han incorporado a este proceso que consiste en referendos, referendos populares de cartas fundacionales. Como sabemos, una vez que el pueblo venezolano, en esos territorios que han dispuesto, que han manifestado su disposición a constituirse en comuna, bueno, refrendan popularmente esa carta fundacional, el Ministerio de Comunas, el gobierno bolivariano procede al registro de la comuna. Nosotros comenzamos esta mañana con 265 comunas registradas, ya a esta hora hemos superado por mucho las 300 comunas. Nosotros mañana, en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la mañana iremos brindando mayores detalles. Estamos aquí en, ya oficializada, la comuna socialista Alicia Benítez. La comuna Alicia Benítez de Maca. Aquí tenemos una buena referencia. Aquí en la comuna Alicia Benítez, estaban convocados para participar en esta elección 10.829 votantes. votaron 3.745, para un total de 34.6%. La ley establece que tiene que votar por lo menos un 15% de los votantes. Participaron, repito, 34.6%, lo que le da legitimidad a esta elección. Y el 3.459 de esos votantes votaron por el sí, lo que equivale a un 92.4%. Unas felicitaciones a la comuna socialista Alicia Benítez. Aquí nos acompañan dos de los voceros de la comuna. Nos acompaña el compañero Pablo Arteaga, con quien estamos compartiendo desde bien temprano en la mañana. Y nos acompaña también Miriam Rodríguez. Hay que decir que estamos aquí en Maca, en la sede de la chocolatera artesanal de Maca. Ellos me estaban comentando aquí que estaban pensando ya ponerle a esto chocolatera artesanal de la comuna de Maca. O de la comuna Alicia Benítez, ustedes decidirán. Nos acompañan también, yo quisiera hacer un especial reconocimiento de los compañeros y las compañeras del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, que nos han acompañado en todas y cada una de las jornadas de referéndum que estamos desarrollando a nivel nacional. Aquí me acompaña, está a mi lado derecho, John Keyler Jiménez, director nacional de participación comunitaria del Consejo Nacional Electoral. Y nos acompaña también Carlos Torres, el director del CNE, el Estado Miranda. Bueno, nosotros, bueno, muy contentos. Nosotros estaremos, como ya lo dije, ofreciendo detalles en el transcurso del día de mañana sobre, bueno, sobre esta jornada que se sigue desarrollando. Ahorita veíamos una foto del Estado Zulia. Hay comunas donde todavía están votando nuestros comuneros y comuneras. Son 157 comunas, la inmensa mayoría de las cuales, si no la totalidad, estarán pues engrosando esta cantidad de comunas registradas en el transcurso de la semana. Seguramente hoy mismo se registrarán muchísimas de ellas. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. De manera que, pues, cada vez más cerca de cumplir lo planteado por nuestro comandante Chávez en el plan de la patria, de por lo menos contar con 450 comunas al cierre del año 2013. Felicitaciones a ustedes, comuneros y comuneras. Nos despedimos así de este pase. El pueblo de Venezuela nos estamos viendo mañana para ofrecer más detalles. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.